¿Cuál creen ustedes que es la principal prioridad de un líder espiritual? Y no solamente de un líder, porque cuando hablamos de líderes, si tú eres padre y familia, no estamos hablando solamente a pastores. Si tú eres papá, tú eres un líder espiritual. Si cualquier varón en cualquier aspecto que se encuentre, en cualquier disciplina académica que tú hayas desarrollado, tú eres un líder espiritual, porque a nosotros Dios nos encargó esta responsabilidad. Entonces, la principal responsabilidad y la principal prioridad, la establece Mateo 6.33. Busquen en segundo lugar. ¿Eso dice? En tercer lugar. ¿Qué es primero? ¿Qué hay antes del primero? Nada. Entonces, cuando Jesús dice, busquen, número uno es tu vida. Búscame. Búscame a mí con todo tu corazón. Esta es la principal prioridad y lo pueden apuntar la comunión con Dios. Jeremías capítulo 23. A Jeremías se le llama el profeta Llorón. Porque él fue testigo del exilio babilónico y de la forma como Jerusalén, la ciudad amada, el templo, los sacrificios, el sacerdocio se acabó para Israel en el exilio babilónico. Y Jeremías recibe la revelación de Dios capítulo 23, donde él atribuye todo lo que le pasó al pueblo de Israel al mismo factor. Veámoslo. Versículo 18. Comienza con una pregunta. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Y dio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pregunta. ¿Sabes tú qué es el secreto de Jehová? ¿Qué es un secreto? Cuando estoy con una persona ahí. Y la que está aquí no me escucha. Porque le estoy hablando en secreto. Nada más quiero que esa persona me oiga. Y ese secreto de Jehová es el tiempo de nuestra oración con él. Donde estás tú y él nada más. Las reuniones de oración son otra cosa. Pero es el tiempo devocional que tenemos diario con el Señor Jesucristo. Para seguir a Dios necesitamos disciplina. ¿Sí escucharon? Hace un tiempo oí un gran escritor, John Maxwell. Que es un gran maestro de líderes. Y dijo lo siguiente. Toda persona en este mundo. Arquitecto, cantante de ópera, carpintero, abogado. Artista, político. No me importa la profesión que hayas abarcado. Ninguna persona alcanzará el éxito. Si no tiene estos dos ingredientes en su vida. Disciplina y organización. Y la vida cristiana es una vida. Que requiere de la más estricta disciplina. En nuestra vida. De nuestro cuerpo. De nuestros hábitos. No estás acostumbrado a levantarte. Pues te vas a acostumbrar. Y te va a costar trabajo una o dos semanas. Pero si no lo haces. No vas a poder desarrollar el carácter que Dios quiere. Ni tampoco Dios te podrá usar. Como Él quiere ayudarte. El cristiano necesita una vida disciplinada. Primera de Corintios 9. 26 y 27. Si dice Pablo. Si yo no sujeto mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. Seré sacado. No dice perder la salvación. Se dice. Seré sacado del ministerio. O sea. A lo mejor puedo seguir sirviendo a Dios. Y muchos siguen sirviendo a Dios. Como decía Leonardo Ravenhill. Un gran escritor cristiano. En muchas iglesias. Si el Espíritu Santo se fuera. Seguirían trabajando como iglesias. Increíble. Entonces tenemos que comprender esto. Que la disciplina que nosotros tengamos. Nos mantiene dentro del camino. Para ser usados por Dios. Disciplina en el comer. Number one. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo necesita mínimo dos litros de agua diarios. Agua de horchata. Agua. De Jamaica. Agua. Y si es alcalina. Mil veces mejor. Nuestro cuerpo necesita ocho horas diarias de dormir. Es que me levanto a las doce. Me levanto a las cinco. Ni San Martín de Porres hijo. Comenzamos a creer que porque. Dormimos poco. Y nos esforzamos tanto en la vida de Dios. Dios está agrandando en nosotros. Mira todo lo que ha hecho Señor por ti. Nada de eso le agrada a Dios. Conozcamos al Dios de la Biblia. Él nos quiere a nosotros. Él decía de nosotros. No le digas Señor dame más de ti. Él quiere más de nosotros. Cuando nosotros le demos más de nosotros. Él nos va a dar más de él. No le pidas dame más de mí Señor. Dame más. Lléname Señor con tu espíritu. Ya lo tienes. Ahora necesitas la santidad. Vivir en ese camino. Que Dios nos ha marcado. Para que podamos ser usados por él. Esta vida disciplinada. La tenemos que tener en todos los áreas. En el área sexual. Un pastor nunca le da consejería a una mujer sola. ¿Jugará el hombre con fuego mientras sus vestidos ardan? Un pastor nunca sube a una muchacha a su coche. Está lloviendo. Te compro un paraguas y te mando en taxi a tu casa. Un pastor jamás, jamás acepta darle consejería a una mujer. Sobre todo cuando son jóvenes. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Débil, débil, débil. Los más grandes hombres de Dios de este libro. El rey Salomón, Sansón y David. Los tres cayeron por una mujer. Fue una mujer en el área sexual. Lo que impidió que estos hombres pudieran completar su ministerio. ¿Y cómo acabaron los tres? Aunque Dios tuvo misericordia de los tres al final de sus vidas. Pero si no tenemos disciplina en nuestra vida. Y nos damos cuenta que no podemos coquetear con el pecado. Ni estar haciéndonos ilusiones, ni mentes, ni fantasías con la del coro. Y con la que bailó. Y con la secretaria, etcétera, etcétera. Vamos a caer. Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Te preparas psicológicamente. Semanas o meses anteriores. Que ya tienes ahí viendo internet. Pornografía. Y cuando venga la oportunidad. Dios ya te abandonó como a Sansón. Creyó que el Espíritu Santo estaba ahí. Y se dio cuenta que Dios no juega con nosotros. No juguemos con el pecado. No coquetíes con el pecado. Tiene una vida disciplinada. Porque será la única forma de llegar al fin. Y de poder decir. He corrido la carrera. He peleado la buena batalla. Hemos echado mano de la vida eterna. Y no nos imaginamos lo que Dios tiene para nosotros. Tanto en esta vida. Como en la otra vida. A todos aquellos que puedan realmente vivir hasta el final. Y no darse por vencidos de la esperanza a la que Dios nos ha llamado a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!